de la mano del presidente Donald Trump, ocupando de manera oficial el noveno asiento de la máxima corte del país, vacante desde hace más de un año. El estado de Nueva York sería el primero del país en promover matrículas gratis en las universidades públicas para estudiantes de clase media, según un plan elaborado por el gobernador demócrata Andrew Cuomo. La policía reprimió con gases latinógenos a miles de manifestantes que intentaban marchar por una avenida de Caracas, esto en el inicio de la segunda semana de protestas contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el Tribunal Supremo de Justicia. Y tres tripulantes de la estación espacial internacional, entre ellos dos rusos y una estadounidense, aterrizaron sin problemas en Kazajistán, luego de una larga misión en el laboratorio orbital. Hasta aquí Minuto 59, les informó Panely Paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...